La parada de hoy es una de esas que hay que visitar al menos una vez en la vida. Roma, la antigua capital del mundo y una de las ciudades con más carácter e historia que existe. La que fue capital del imperio romano aún conserva toda su magia, encanto y misterios de una civilización que sigue fascinando al mundo. El paso del tiempo dejó su huella en la ciudad eterna y hoy es una combinación de culturas que deja con la boca abierta a todo el que la visita. Bienvenuti a tutti. Buongiorno, bienvenuti a la Bella Roma. Algo así. Bienvenidos a Roma, una de las ciudades más mágicas del mundo. Le llaman la ciudad eterna por algo. Esta es nuestra segunda vez juntos, mi cuarta vez aquí y cada vez que vengo me gusta más. Estamos enamoradísimos de Roma. Sí, y yo creo que no hay otra forma de empezar que con el tópico, pero es que lo es por algo. El coliseo de Roma. Como veis hay un montón de gente, pero hay un secretito para entrar, que es sacar las entradas por internet con antelazo. No existe nada en el mundo como el anfiteatro Flavio, su verdadero nombre. Durante 500 años vio pasar a césares, senadores, habitantes, luchadores, presos y animales y es el edificio de este tipo más grande construido en el imperio. Dañado por incendios, terremotos y quienes lo usaron como cantera tras ser abandonado, el coliseo ha servido, además de su uso principal, como fortaleza, iglesia, viviendas e incluso establo. Desde 1980 es patrimonio de la humanidad y hoy es el gran símbolo de Roma. Este en realidad es como el templo de la muerte de la antigua Roma. Se dicen que murieron aquí más de medio millón de personas, esclavos, combatientes libres, gladiadores... Cristianos también que eran presos, aparte de todos los animales. Una de las cosas más interesantes de ver aquí está por debajo de lo que era la arena. Hay una especie de red de pasillos y canales, incluso ascensores por los que metían a fieras y estaban los gladiadores luchando entre ellos y de repente aparecía un león o un oso o un tigre. Aquí cabían más o menos aproximadamente 50.000 personas, entre 50.000 y 100.000 personas. Tiene que haber sido impresionantísimo ver los cuatro niveles llenos de personas aquí gritando a los gladiadores de la arena. Sí, ahora no queda mucho, como veis, el nivel de arriba apenas se conserva porque con el paso del tiempo se ha caído, pero aquí uno se asentaba en función de su estado social. Según si tu clase social era más baja, te ponías más arriba, que no solo estabas más lejos sino que también había que subir bastante porque esto es un sitio muy alto. A lo largo de este vídeo apuesto a que vais a ver un montón de ruinas romanas como el coliseo que parece que tienen agujeros, pero no son agujeros, en realidad es donde estaban los anclajes para el mármol que recubría el edificio. Se cree que el coliseo se cree que estaba recubierto de mármol blanco. Nos hemos venido a la Villa Borghese que está en pleno centro de Roma. Este es el tercer parque público más grande de toda la ciudad, mide 80 hectáreas, es gigantesco. La gente suele venir por eso de ahí atrás, la Galería Borghese, donde hay un montón de obras importantísimas de la cultura italiana, pero para mi gusto vale la pena pasear por aquí. Es un parque, como os digo, gigantesco y podéis dedicarle horas. Aquí en la Villa Borghese, una de las atracciones que hay es este laguito, que vienen sobre todo parejas a remar para sus novios o sus maridos. Vamos, como estoy haciendo yo. Cuesta 3 euros por persona por 20 minutos y la verdad es que es una experiencia como bonita. Para pasar un rato aquí en el parque. Menos mal que son 20 minutos porque más de eso no aguantas. En Roma hay un montón de fuentes públicas por la calle y hay una cosa que aprendí yo cuando la primera vez que vine, que tenía como 4 o 5 años, y es la siguiente, que es que solo sabe la gente que vive aquí, mirad. Tapas por abajo y sale un chorrito del que puedes beber. Si hay una ciudad que recorrer a pie es Roma. Aquí las calles respiran historia, los edificios están llenos de detalles clásicos y, por supuesto, hay una iglesia en cada esquina. El arte italiano estuvo concentrado durante siglos en las representaciones religiosas, así que aquí cada iglesia es un gran museo en el que encontrar obras de los grandes maestros de la pintura, arquitectura y escultura. Aquí no puedo hablar muy alto, pero os quiero hablar de una cosa que siempre me ha llamado muchísimo la atención en esta basílica, la basílica de San Ambrosio. ¿Y habéis visto estas columnas enormes de mármol rosa? Pues en realidad cuando las miras de cerca, cuando las miras de cerca no es mármol rosa, está pintado. Y lo mismo esta piedra de aquí, que cuando la miras a la distancia realmente parece piedra, pero está pintado. La verdad es que es alucinante que hayan conseguido que con unas pinceladas parezca piedra, de verdad. Aunque todo el protagonismo en esta basílica se lo llevan los techos recubiertos de pan de oro. La verdad es que es impresionante de ver. Hemos llegado a uno de los hervideros de Roma, uno de tantos. Da igual cuando vengáis, esto es, ya os digo, un hervidero de gente. Esto es, un poquito más. Esto es la plaza de España, súper conocida por la escalinata que ha salido en varias películas y que además conecta esa iglesia de ahí con la embajada de España que está al final de la calle. Esta es una de esas escenas que yo creo que no hace falta explicar. Ahora, eso sí, somos muchas personas en el mundo y todos queremos ver esta maravilla. Esta fuente es muy famosa porque en la Dolce Vita de Federico Fellini la actriz sueca Anitta salía aquí dentro bañándose con el vestido y todo. Y dicen, por cierto, ahora que haces eso, que si tiras una moneda así para atrás y caes dentro del agua, es bastante fácil que caiga dentro del agua, es señal de que vuelves a Roma. Todo lo que veis en el suelo de la fuente, todo eso que estáis viendo ahora mismo, son monedas. No sé la cantidad de dinero, la verdad, que sacarán de aquí. Un yen de nuestro último viaje a Japón, así que... Esto no es nada, pero bueno. Si no cae, no pasa nada. Una, dos... Algo me dice que ha caído, así que volvemos a poco. Fijaos si es popular este sitio, que justo nos estábamos yendo y ha empezado la gente a gritar y resulta que había una pareja ahí pidiéndose matrimonio y por lo visto ella ha dicho que sí. Te lo pediría, pero ya te lo pedí. Hemos llegado a uno de nuestros barrios favoritos de la ciudad de Roma, que es el barrio de Trastevere. Es un barrio muy joven, muy modernito, como con un montón de artistas y de música en directo. Y hemos venido hasta aquí porque la última vez que estuvimos aquí fue como hace 6-7 años y recordábamos un sitio de pizza. Por entonces no éramos veganos y no sabíamos si había, pero resulta que tienen un montón de opciones veganas sin queso y sin carne. Así que nos hemos pedido estas y otras tantas que ya nos hemos comido. Por cierto, recomendaciones muy específicas como estas y de rutas que hacer, las estoy recopilando en mi web porque todos los días muchos de vosotros me escribís para preguntarme, voy a Filipinas, ¿qué hago? Voy a México, ¿qué hago? Os estoy haciendo guías lo más concisas posibles y las iré subiendo poquito a poco a mi web. Os la pongo aquí para cuando estén disponibles. Y ahora quiero un trozo de pizza. Quiero, quiero, quiero. En una ciudad tan turística como Roma, sus habitantes tratan de huir del barullo diario, pero el barrio de Trastevere es, de momento, un oasis entre tanto ajetreo. Locales y visitantes se mezclan en sus calles repletas de restaurantes y tiendas de artesanías y es seguramente el mejor lugar para sentir el pulso de Roma. Esta de aquí es la Piazza Navona, la Plaza Navona, uno de los puntos de paso más bonitos de toda Roma y tiene una historia muy curiosa que no necesariamente es verdad porque, como todo, son rumores. La fuente que hay en el medio es de Bernini y la iglesia tan espectacular que hay a un lado es de Borromini. Bernini y Borromini eran acérrimos enemigos, se llamaban fatal. Y Bernini tuvo la oportunidad de construir esta fuente, la Fuente de los Cuatro Ríos, que representa a los cuatro ríos más grandes conocidos de la época. El Ganges, el Danubio, el Río de la Plata y el Nilo, todavía no se conocían otros más grandes. Pero si os fijáis, hay una de las esculturas que está mirando a la iglesia de Borromini y está como... Y hay quienes dicen que es como una especie de... ¡Ay, Dios mío, qué horror! ¡Qué cosa más fea has hecho! Hay dos cosas que hay en Roma por todas partes. Ruinas romanas e el Gelati. Os recomendaría una heladería en concreto, pero aquí todas son maravillosas. Esta es la capital del helado y son, con diferencia, de verdad, los mejores helados que yo me haya tenido en mi vida. Ruinas romanas Buonasera, empieza a caer la tarde y este, por cierto, es el mejor momento para visitar todas las zonas de los foros. Estamos aquí en uno de ellos. Este de aquí es el foro de Trajano y luego está el foro de Augusto y el foro romano. Hablando del emperador Trajano. Que era de Sevilla, como yo. De hecho, había dos emperadores. Sí, Trajano y Adriano. Os quería hablar de que la sexualidad es un concepto fluido que ha ido evolucionando con el paso de los tiempos. Para que os hagáis una idea, en la antigua Roma, 13 de los primeros 14 emperadores eran bisexuales o totalmente homosexuales. De hecho, sólo hubo uno que era totalmente heterosexual. Y además estaba un poquito mal visto eso, ¿no? Estaba como visto raro. Muchos de ellos se casaron con hombres en público e incluso imaginaros cómo era de fluido la cosa que dos de ellos se casaron vestidos de mujer. Y luego, con la llegada del cristianismo, el concepto de la sexualidad se hizo un poco más estricto. ¿Y qué os vamos a contar? Hay una cosa que habéis visto segurísimo de la ciudad de Roma, SPQR, que significa... Senatus Populusque Romanum. No, no, Romanus. Romanus. Significa el senado y el pueblo de Roma, que es como el antiguo emblema de la antigua República de Roma, pero que todavía es el símbolo de la ciudad de Roma. Hace unos 2000 años esta ciudad era la joya del mundo, el culmen del esplendor artístico y arquitectónico. Lo que se conserva es poco, pero da pistas de la dimensión de una cultura que retaba al mundo con grandes construcciones de los mejores materiales. Aquí en el Foro Romano hay que imaginarse cada columna rodeada de otras 100, cubiertas con impresionantes techos y alojando pabellones y templos monumentales. Música 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 Italia, ciudad del Vaticano. Pues no lo había pensado, pero este va a ser uno de esos vídeos en los que pasamos por dos países. Bienvenidos al Vaticano, también llamado ciudad del Vaticano o Santa Sede. Este es el país más pequeño del mundo con 0,44 kilómetros cuadrados, es decir, 44 hectáreas. Tiene como unos 800 habitantes más o menos. Que obviamente son personas, pues me imagino que curas y obispos. Y monjas. No sé si viven monjas aquí. Este es uno de los seis microestados europeos, pero ninguno tan micro como este, porque os digo que no existe ningún país más pequeño que este en el mundo. Lo que conocemos hoy como Vaticano, ciudad del Vaticano, se definió en 1929, porque esto, aunque parezca que ha podido tener una historia pacífica, no ha sido tan pacífica y ha estado en guerra con Italia y ha habido acuerdos y ha habido invasiones. Aquí está la plaza de San Pedro y la Basílica de San Pedro, la iglesia más grande del mundo, la iglesia católica. Y esto, la plaza y la basílica forman, imaginaos si el estado es pequeño, que solo la plaza y la basílica son un 20% del terreno del país. Por cierto, hemos leído que eso lo convierte en el país más urbanizado del mundo. Claro, al ser todo tan pequeñito, es muy fácil ser lo más equis del mundo. En la visita al Vaticano, los amantes del arte no pueden dejar pasar las miles de obras de los grandes artistas italianos que se conservan en los museos vaticanos. Y, por supuesto, la archiconocida Capilla Sixtina, una auténtica joya recientemente restaurada que merece al menos unos minutos de tu viaje. La Basílica de San Pedro, como os decía, es enorme, es impresionante. Hay una cola tremenda y no vamos a poder entrar porque no se puede grabar con equipo profesional, así que a la tarde siguiente será. Te diré permiso. Y si me permitís, os voy a hacer un comentario que no me puedo resistir. Debajo de nosotros están algunas de las riquezas más grandes de todo el mundo, guardadas en los archivos vaticanos y en los que se llaman tesoros vaticanos. A mí, no sé a vosotros, esto me parece un poco contradicción teniendo en cuenta que estamos en un estado que es el promotor de una religión que supuestamente combate la lujuria y la avaricia. Y, sin embargo, aquí debajo hay un montón de tesoros que, bueno, pues están aquí acumulados. Pero, bueno, esta es mi manera de verlo y siempre que he venido al Vaticano me ha parecido esto. Justo frente al Vaticano, ya de vuelta en Roma, se levanta el Mausoleo de Adriano o Castel Sant'Angelo, que fue construido como mausoleo del emperador Adriano en el siglo II, pero enseguida se convirtió en un edificio militar por su ubicación estratégica sobre el río y con vistas ininterrumpidas a toda la ciudad. El misterio que siempre ha rodeado a este castillo tiene más que ver con lo que no se ve. Bajo el adoquinado de la calle se excavó el Paseto, un corredor fortificado de menos de un kilómetro que conecta el castillo con la ciudad del Vaticano. Casi 300 años después de su construcción salvó la vida del Papa Clemente VII durante la invasión de Roma en 1527 por las tropas del rey Carlos I de España. Después de una larga subida hemos llegado hasta lo alto del Castel Sant'Angelo, que por cierto, si veis ahí, ahí, ese es el Arcángel Miguel, que según dicen los creyentes apareció aquí en el Arcángel Miguel. Este de aquí es el Panteón y es el edificio mejor conservado de la Antigua Roma. ¿Y cómo se conserva también si todo lo demás está en ruinas? Bueno, porque no se ha dejado de utilizar desde entonces. De hecho, es el primer templo pagano convertido al cristianismo. Y nos imaginamos, no lo hemos encontrado, pero nos imaginamos que este pedazo de cúpula no es de la época romana. En realidad, eso último que os he dicho, acabo de encontrarlo. Esta cúpula tiene casi 2.000 años y desde que se construyó hace casi 2.000 años sigue siendo la cúpula de hormigón sin armar más grande de todo el mundo. Es alucinante. Bueno, al contrario que en el Panteón, a esto sí que le vais a tener que echar un poquito bastante de imaginación. Estoy en el Circo Máximo. Creo que lo he dicho bien. El Circo Máximo. Esto es, obviamente, las ruinas de un estadio de mármol que podía albergar hasta 250.000 personas de la Antigua Roma. Por aquí a mi alrededor se hacían carreras de carros y la verdad es que este es un sitio al que muy poquita gente viene. Lógicamente porque no se puede ver mucho, pero para mí es un lugar muy interesante al que venir para entender un poco la magnitud de la cultura y de la civilización de aquella época. Hace más de 2.000 años que se usaba esto. Al caer en desuso todos esos mármoles que os he dicho que recubrían este estadio, se utilizaron como cantera para construir iglesias y otras cosas de la ciudad. Así que bueno, lo que veis hoy es básicamente verde y la forma que se conserva. Antes de irnos quiero volver a recomendaros la que de verdad es la gran magia de esta ciudad. Caminad hasta que se os gasten las suelas porque aquí en la ciudad eterna doblar la esquina significa siempre llevarse una sorpresa. Pese al calor, pese al frío, pese a la concentración de otros turistas o a las largas colas, no existe otra ciudad como esta. Nos vemos en la siguiente aventura muy, muy lejos de Roma. Hasta la próxima. A lo largo de este vídeo apuesto a que vais a ver un montón de ruinas rumanas. Rumanas. Caminando por la ribera del Duero. Entre el Guadalquivir y el Amazonas. Chao, belos, benveni... Esto me ha costado. Benvenuto. Benvenuto.